Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica... Renovén. Soluciones para todo tipo de necesidades. O sea, que te gusta Pamplona. Me encanta. Mira qué luz, mira qué verde. No siempre es así, pero es verdad que estamos disfrutando unos días muy bonitos. Sí, me encanta. Y la ciudadela, la muralla, a mí es que las piedras, las piedras me pueden. Y si le ponemos letra, ¿todas las ciudades tienen letra o no todas? ¿Somos capaces de sacarse una letra y luego ponerle la música? Bueno, es difícil. Hombre, yo creo que cada lugar tiene su canción, ¿no? Y tiene su poema y tiene su gracia, sí. Como el Gallarre, que tiene mucha gracia. El Gallarre es un teatro emblemático, un teatro para la cultura en este país emblemático. Ana María Alías Vega, Pasión Vega, bienvenida. Muchísimas gracias. Un placer. ¿Qué sientes más este teatro? ¿Entrando por él o en este palco? A mí me da muchísima más tranquilidad, me da sosiego, me da, cuando estoy dentro del teatro, ver ese patio de butacas vacío también, ¿no? Y estar desde el escenario, a mí me gusta mucho llegar, estar sola y colocarme, aún no me ha dado tiempo, ¿no? Pero después me pondré ahí a hacer mis repasos de mis cosas y mi repaso mental de toda la obra, ¿no? Y me gusta mucho verlo desde el escenario. Pero esta visión también me encanta, ¿eh? Desde aquí, con ese marco tan maravilloso dorado y ese foso y esas butacas que desde aquí se ven más intensas todavía, ¿no? ¿Cuántas veces has estado en Pamplona? Pues he estado muchísimas veces. Ten en cuenta que llevo ya casi 30 años trabajando de la música y cantando y he estado en bastantes ocasiones. No tantas como las que me gustaría, ¿eh? O sea, a partir de ahora quiero venir todos los años. Pero siempre es una ciudad que me gusta mucho. Tengo aquí grandes amigos, grandes conexiones musicales y me encanta venir, me encanta. Federico García Lorca es quien de alguna manera te ha traído a Pamplona en esta ocasión. En cada espectáculo consigues extraer algo distinto de esas letras, de esa vivencia, de esa vida que de alguna manera, no sé si también estás tratando de hacer o se ha convertido directamente en un homenaje a él. Pues mira, cada noche en el teatro es diferente porque las personas que nos ponemos sobre las tablas, los músicos, en este caso Víctor que me acompaña y una servidora, pues nos sentimos diferentes cada día, ¿no? Y el hecho de ir representando la obra, el concierto te ha realizado, pues cada semana, ¿no? Y de ir haciendo una gira también te hace que el espectáculo esté vivo, ¿no? Hay veces que te das cuenta de que hay cosas que quieres cambiar, hay cosas que quieres mejorar y eso va haciendo que cada concierto también sea diferente, ¿no? Vamos aportando cosas y después el público también te va haciendo comentarios, ¿no? Y eso es muy interesante, de lo que más les ha gustado, de lo que más les ha emocionado, de los momentos claves, ¿no? Del espectáculo y de lo que les hemos podido emocionar, ¿no? Y eso también a ti te hace transformarte en cierta manera y de concierto a concierto ilusionarte con cada actuación y con cada noche, ¿no? ¿Qué te conectó con Lorca? ¿Por qué surgió este espectáculo? Federico es un poeta y un autor con muchas aristas, ¿no? Y con una manera de escribir diferente, único. Federico representa esa generación del 27, pero también desde que se ancló, ¿no? Que se inspiró muchísimo en lo popular, en los paisajes populares, pero que después llegaron incluso a la fantasía y llegaron al surrealismo, ¿no? Lorca llegó también, fue desarrollando su obra y comenzó con lo popular, con lo más cercano que tenía, ¿no? Con esos paisajes andaluces y denunciando, pues, el patriarcado, denunciando la falta de libertad, ¿no? Y de repente te lo encuentras en un viaje en Nueva York donde ya es pura fantasía y puro surrealismo. Y esa evolución del artista y esa manera de plasmar cada momento emocional y cada momento de vida por el que fue pasando y hacerlo a través de su obra, con la calidad que lo hizo, con esa universalidad que lo hizo, me parece impresionante. Y siempre digo que este proyecto es un regalo, un regalo que yo me he hecho a mí misma, porque tenía, desde hacía muchísimo tiempo, y desde pequeña, casi desde pequeña, que he ido conociendo, pues, la vida del poeta y la poesía del poeta y también sus obras de teatro. Yo estudié arte dramático y en esa escuela de Málaga, pues, estudiábamos parte importante de su obra y la representábamos y es que no puedes dejar de descubrir cosas nuevas dentro de Federico, ¿no? Y de descubrir que era un transformador también de la sociedad y un innovador y un hombre con muchísimas inquietudes y sigo descubriendo cosas a día de hoy, ¿no? Y tú crees que, no sé si gracias a la ley de memoria histórica, gracias a que este país también parece que va escribiendo de una manera más objetiva su propia historia, ¿se le ha reconocido todo eso de lo que nos estás hablando? Al intentar silenciar al poeta, yo creo que consiguieron todo lo contrario, ¿no? Se consiguió todo lo contrario. Eso es lo que no pasó con todos los autores de su generación, pero sí pasó con él, ¿no? Que esa oscuridad durante tantos años hizo que cuando tuvimos la posibilidad de descubrir, ¿no? Y también a través de muchos otros intérpretes que hicieron salir a la luz también parte de su obra antes de la muerte de Franco, ¿no? Pues hizo que ese misterio, que esas ganas de seguir conociendo al poeta, fueron mayores, ¿no? Y sigue estando muy presente, muy vivo, precisamente yo creo que por eso, ¿no? Porque su mensaje, como te decía antes, es atemporal y es modernísimo y es súper actual y se adelantó a todo lo que venía después, sigue siendo un referente importante en el mundo, ya no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Entonces, acallar eso es muy difícil, acallar eso es muy difícil. Dices que llevas más de 30 años trabajando. Yo creo que hace como 20 años de aquella canción con la que yo creo que muchos te descubrimos y desde entonces hemos esperado poco a poco que nos siguiera sorprendiendo. ¿Cómo sonaba aquel María se bebe las calles? ¿Cómo sonaba? Mira, es una canción que marca mi carrera, marca mi carrera también desde el punto de vista... Bueno, yo que era una chica joven que venía de cantar coplas, canción española, canción tradicional, ¿no? De repente, pues, tengo la necesidad, no de repente, sino tenía necesidad de hacer mi propio repertorio y encuentro un repertorio en el que puedo aunar esa tradición de la copla con la que yo venía, con una acción social, porque esta canción es una canción de denuncia social a la violencia de género, que en ese momento, en el 2003, era algo muy lejano, que casi no se nos pasaba mucho por la cabeza, hacer un acto de denuncia así. Y yo misma, desde mi inexperiencia que también tenía por la juventud, tampoco sabía que esta canción, no pensé que esta canción podía conducirme a donde me condujo después, a tener una carrera de tan largo recorrido. Y una canción, pues, ha sido una canción muy emblemática en mi carrera, gracias a la cual mucha gente me descubre, ¿no? Y gracias a la cual también muchas mujeres, pues, han podido decir sus testimonios y han podido contar lo que han estado sufriendo. Y yo creo que aportar a esta sociedad, a través de la música y a través de tu propia voz, es lo más importante y lo más bonito que me ha dado esta profesión. ¿Nos puedes regalar un trocito? A ver, ¿qué parte? Venga, la que quieras, la que quieras. La parte de esperanza, ¿no? La parte del estribillo, que siempre es una luz. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe en las calles, María, María. 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 Qué bonito, qué bonito, Ana. Gracias. ¿Qué queda también de aquella niña, de aquella Anita, que iba a la radio a participar en un concurso? ¿Esa ilusión la sigues manteniendo? La verdad es que sí, no te digo intacta, la ilusión sí, pero las sensaciones son diferentes en este punto de la carrera, porque ya me siento una mujer, siento que las riendas de mi vida y de mi carrera, a pesar de que los artistas dependemos de muchas circunstancias, a veces no todo confluye para que tú puedas llevar tu arte adelante, pero sí tengo claro que ese arte, que ese fuego que llevo dentro va a continuar con más o menos público que te siga, con más o menos éxito, con más o menos likes, pero yo ese fuego lo tengo dentro y esa ilusión es la misma que cuando empecé, me pongo igual de nerviosa, preparo las cosas con las mismas ganas, lo reviso todo con los mismos nervios y creo cada proyecto pensando en que es algo único y es algo que creo para que permanezca y para que esté ahí y eso no ha cambiado para nada. La exposición, la exposición, la exhibición de la música, ¿crees que ha perdido un poco de romanticismo? Ahora, a la hora de los likes, me haces recordar que ya llevamos la música en el teléfono móvil, en una aplicación de pago o no, en la que accedemos a todos vuestros trabajos, antes era otra cosa, incluso comprábamos los LPs entonces, luego los DVDs incluso, los CDs, y bueno, los tenías a modo de librería, como guardábamos los libros y ahora ya, ¿no? Ahora todo es de consumo, todo se consume muy rápido, no es como antes, tú esperabas, primero ahorrabas para comprarte el LP o después, o te lo tenían que traer los reyes, alguien, porque era algo como, Era como, 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 como algo especial, de colección para cada uno, ¿no? Que si eres fan de un artista, ¿no? Y eres aficionado a la música, cada disco que uno compraba, bueno, revisábamos las letras, revisábamos los músicos, revisábamos dónde se habían grabado, las anécdotas que, ¿no? Y ahora casi que no terminamos de escuchar la canción, la canción tiene que durar un minuto porque si no, no entra en la history, cada vez más cortito, de Instagram, entonces, ha cambiado mucho el concepto de hacer música y sobre todo de consumir música, de escuchar música, ¿no? Y lo escuchamos en unos casquitos o en el móvil, antes tú te preparabas tu equipo de música en tu casa, ¿no? Ahorrabas también para comprarte el equipo, te hacías con tu colección de discos y te ponías la música para escucharla, para saborearla, ¿no? Lentamente, ahora va todo, todo muy rápido y sí que ha cambiado muchísimo. ¿Y puedes realmente hacer un disco que digas, bueno, no, es que esto es lo que yo quiero hacer, estoy buscando este tipo de letras, a este tipo de público, o en una carrera tan extensa como la que tienes, que, bueno, no solamente has hecho copla, al final yo creo que esa versatilidad también que tienes, pues te ha abierto también otras puertas y a otro público, pero ¿eres fiel a eso o realmente te dejas, te dejas hacer? No conozco otra manera de ser artista que no sea imprimir lo que uno lleva dentro, ¿no? Ya te digo, con más, a veces con más éxito, otras veces con menos éxito, pero al final tiene que haber una verdad y eso, la verdad es que a lo largo de mi carrera siempre, es verdad que he tenido mucho criterio, ¿no? Y tampoco me he dejado manejar y también, bueno, tenía claro lo que quería hacer y que lo que yo hago es música de raíz y que lo que yo hago parte de la música popular y tradicional y siempre me he movido en esos límites, ¿no? Haciendo muchas cosas diferentes porque la música tradicional te permite volar, ¿no? Hacia muchísimos colores y hacía muchísimos sonidos y he hecho muchas colaboraciones, que eso también te abre muchísimo las alas también y muchísimo la mente y trabajar con diferentes músicos, trabajar con diferentes equipos, ¿no? Pero siempre me he dejado llevar por lo que, siempre he hecho lo que me dictaba el corazón y eso yo creo que es lo que debemos hacer todos los que nos subimos a un escenario, ¿no? ¿Cómo sientes esas raíces cuando viajas por este país tan diverso y tan distinto en muchas cosas? Porque no es lo mismo al final la cultura del sur que la del norte. Pero entiendo que tenemos muchísimas cosas en común, entiendo que cantamos cuando la pena nos aprieta, ¿no? Y de ahí también nace la música, ¿no? Y los ritmos, de esas ganas ancestrales, ¿no? De esas ganas de expresar lo que el ser humano lleva dentro y cantamos en comunidad, cantamos para los demás, ¿no? Aquí estoy segura de que en las fiestas de Pamplona, ¿no? La gente se abraza y os ponéis a cantar las canciones típicas de la tierra, ¿no? Como hacemos en el sur, nos abrazamos, alguien saca una guitarra, te pones alrededor, te emocionas porque son tus raíces y yo creo que nos unen muchísimas cosas, muchas más de las que nos separan y, bueno, y con América, con Latinoamérica, hace exactamente lo mismo, ¿no? Ahí quería yo cruzar el charco contigo también porque ahí te has llevado también muchas alegrías, te han acogido también como en casa, ¿no? Sí, realmente mi devoción por la música iberoamericana es total, me encanta descubrir cosas nuevas y artistas nuevos de allí también y fruto de eso también a lo largo de mi carrera he ido ahondando un poco más cada vez en ese repertorio hasta que, bueno, pues hice incluso mi propio repertorio en todo lo que tengo con canciones contemporáneas hechas por autores y autoras de uno y otro lado del Atlántico y con ritmos, bueno, desde bambuco, danzonete, petenera, malagueña, venezolana, ¿no? Me ahondé en un territorio de allí pero con mi manera de cantar del sur y con mi manera de acentuar y con mi manera de decir y fue una experiencia muy bonita y siempre, yo me recuerdo desde muy pequeñita, bueno, la primera canción que yo recuerdo cantar con mi tío Manuel que era la persona que me acompañaba a la guitarra, fue Alfonsina y el mar Entonces, es un repertorio y una manera de hacer las cosas, ¿no? De degustar la música, la que se tiene en Latinoamérica, con la que yo me siento muy a gusto y muy cercana, me parece muy cercano a mí desde que soy pequeña, ¿no? ¿Y crees que hay que hacer pedagogía con la música popular? Pedagogía en el sentido de que, bueno, pues al final lo que más vende es el pop, al final es el rock and roll, es... Pero todo viene de la música popular en realidad, lo único... Sí... ¿Tú crees que podríais ser más, que podríamos ser más quienes estuviéramos detrás de ese tipo de música por las raíces? Yo creo que hay un público al que le gusta muchísimo la música, que tiene cosas que contar, ¿no? Y la música que tiene que ver también con lo que corre por nuestra sangre No por ello... Pero hay que estar abiertos también a la evolución, ¿no? Hay que estar abiertos a la modernidad, al mestizaje, a la fusión No es una palabra que me guste tanto, me gusta más mestizaje, porque a la mezcla, a... Yo creo que debemos estar abiertos, no nos debemos asustar por eso, porque mientras esté esa fusión, esté ese mestizaje La música tradicional va a seguir estando viva, ¿no? Sigue saliendo gente maravillosa haciendo música popular O sea, hay relevo Sí, muchísimo ¿A ti te queda mucho todavía? Hay muchísimo relevo Eso yo creo que no se va a agotar, va a ser inagotable Antes, cuando yo empecé y hacía copla, ¿no? Siempre decía, la mala salud de la copla La mala salud de hierro que tiene la copla, ¿no? Pues seguimos igual, ¿no? Sí, es verdad Y tal vez pudo tener también una época, ¿no? De grandes voces, porque eran varias Ahora igual sois menos Pero antes era casi una música de identidad en nuestro país, ¿no? Porque surge también una generación de compositores y de voces Y dibujan una sociedad del momento Dibujan una circunstancia del momento Pero ya esa sociedad ha cambiado, ha evolucionado Y ahora hay otro tipo de artistas, ¿no? Con otras inquietudes, con otros mensajes Pero que hacen música de raíz también, ¿no? Y me parecen igual de respetables Si no, yo tampoco estaría aquí Porque yo hace... Yo ahora no hago copla, ¿no? Como tal, hago otras cosas Y la copla avanza conmigo también en paralelo Nunca la abandono, ¿no? Porque también me gusta hacer otro tipo de música Me gusta hacer otras cosas Que tienen que ver con eso Y que tienen la misma raíz Y creo que siempre hay que tener esas alas Siempre hay que sentirse libre para eso, ¿no? Siempre en la música o tal vez puedas dar un paso más En el arte dramático Estás con Víctor Clavijo sobre el escenario ¿Te gustaría? Bueno, yo siempre en mis conciertos Hay un punto interpretativo bastante potente, ¿no? Bastante trabajado Este espectáculo de Lorca Sonoro Va un paso más allá Porque ya es... Yo misma tengo mis textos de Federico Estoy en escena con Víctor Hay cruces de vidas, ¿no? De miradas, de sensaciones Y hay una actitud también Hay una actitud interpretativa, ¿no? Pero no sé si esto... Bueno, voy a continuar por ahí No voy a continuar por ahí Le tengo mucho respeto a la profesión Y aunque yo hice arte dramático y todo eso Siempre lo he vinculado Lo he llevado hacia la voz Hacia mi actitud También en escena a la hora de cantar, ¿no? Soy una intérprete de canciones Y pasarme al otro lado No te digo que no me gustaría, ¿no? Pero tendría que prepararme mucho Tendría que prepararme mucho, sí Porque hay gente... Le tengo mucho respeto Y veo a mi querido Víctor ahí En el escenario Que es un pedazo de profesional Un hombre que traspasa, ¿no? Esa cuarta pared con su voz Con su presencia Y tendría mucho que aprender Bueno, seguramente que con respeto Se puede ir a todos los sitios Con respeto se llega a todos los lugares Eso es verdad también Sí Pues Pasión Vega Nuestros respetos Gracias Un placer Haber podido conocerte Un poquito más Igualmente La verdad que es un placer Haber estado aquí Esta conversación contigo Y te doy las gracias Por tu tiempo Y un abrazo muy grande A todos los pamploneses Y pamplonesas Claro que sí Y que viva San Fermín, ¿no? Y que viva San Fermín Tengo que venir, ¿eh? Tengo que venir Pues eso ya te lo apuntas Y en rojo El calendario ahí sí que no cambia Eso no se me olvida La fecha La gira es otra cosa Muchísimas gracias Gracias a vosotros A ti Renovén El mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC presenta Renovén Hogar Una nueva división dedicada a la venta e instalación De todo tipo de soluciones para interior y exterior Cortinas decorativas Toldos Pérgolas bioclimáticas Suelos técnicos Cortinas de ventanas Cortinas de vidrio Domótica Renovén Soluciones para todo tipo de necesidades